El sábado 6 de noviembre Vuelve Oregón Televisión Debes ser un indecente de esos Un indigente, Tito, que no te enteras Veo que conocéis a Chanquete El indigente más simpático de Valdez Partera ¿Qué pichorras estáis haciendo aquí? El sábado 6 de noviembre Nueva temporada de Oregón Televisión Que vienda el Oregón Ya teníamos ganas con ¡Suscríbete al canal!